La tiesta del teatro vacilante de Colombia comenzó un compra ya de... Bueno, la verdad porque eso es lo que falta, en serio. ¿Y esto qué? Eh, bueno, ¿en qué estaba? Hola, YouTube, soy SuperHater, estoy en esta ocasión de... Gamer, espero que no se enojen, porque iris ahí... XT Bueno, ahora sí vamos a empezar esta video-reacción. Mira, la manera de llegar es que me llevan. No soy gay. ¿De qué hablan de este tipo? O sea, hay un tonto que se llama... Bueno, espero que nadie se enoje. Hay de etiquetas, no se enojen por irse. Chicos, espero que... Mira, ese tipo... No sé qué me pasa en la mente. Tonto de... Yahoy. Ahí dice, ahí, en su nombre. Dice, G, G, Gamer, y ahí está ahí mis... O sea, nuestros nombres iniciales, pero... ¿Qué pasa con ese tipo? O no sé, no sé si es... No sé si es niño o niña, no sé. Espere, dice... O sea, si fueran mis... O sea... Si, Yahoy, es que parece que Yahoy fuera mi hater, ¿en serio? O sea... O sea... O sea... Yo no estoy enojando, no estoy enojado. Mira, escucha este FI 17, no estoy enojado de... De... De usted. Solo estoy enojado del tonto... Del Yahoy. Y no se enojó conmigo, así que espero que otra vez no sé... Pero Yahoy se parece un hombre japonés, no sé por qué dirigió eso. No sé, no sé, y no era lo que dice, y lo escribió a alguien. No fui yo, porque yo lo escribo así, yo escribo más feo. Lo de Yahoy, sí lo escribió yo. Pero lo demás, no. Tampoco lo escribí yo esto. Es que yo solo he escrito lo del centro. ¡Pero espera! Mira, 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 mira. O sea, ¿qué pasa con la gente? Dice, cásense ya. What? Pe... Perro, o sea, y dice ahí. Él es... Él es... Tu amor... Platónico, irónico y lógico. ¿Qué pasa con Yahoy, en serio? No entiendo qué le pasa. Vinieron mis amigas y empezaron a rayar todo. ¿Tu samigas? O sea, ¿tu samigas? Oye, los hardcores, porque siempre lo hacen. También tengo un video de esto grabado en el salón de clases, pero no se nota. Esto lo dice él mientras estaba aburrido en la clase. Es que estaba aburrido y no sabía qué hacer. Y por eso uno de los dos se enojé. Por lo que acabo de hacer. No se enojen, please. Bueno, entonces, es que... No, es que se está pasando muchos minutos. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Qué es esto? O sea, mira. ¿En serio cómo... ¿Cómo carajos en serio puede pasar esto? ¡Wow! ¿Cuándo que estaba? ¡Ah, sí! Bueno. Bueno, Getsgamer ya escribió un comentario. ¡Bien de mi venganza! ¡En serio! O sea, por fin me jipearon, pero... De manera ilegal, ilegal, en serio. Ilegal, 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 y todo ilegal. O sea, no soy gay. Se los dejaré en el subtítulo. Bueno. Voy a dejarles algo así. Bueno. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Voy a mandarle... Junda virtual. ¿A quién culparía del... ¿A quién culparía que el ishipiebro? A. Estefi 17. B. Yaoi. O C. Ninguna de las anteriores. Bueno, para mí, debe ser que es... El tonto de Yaoi. No sé si... No sé si es hombre o mujer, no sé. Eso es lo que pasa. Si la gente... Pero la verdad... O sea, si no entiendo... ¿Por qué ese... ¿Qué le pasa con Yaoi? En serio. Like si... Like si... Like si se fandaran... Like si hay un tonto de Yaoi. ¡Like si existe! Y like. Y que... Que Yaoi ni... Creo que debe ser que es de esta vez. O sea, si fueran como manera de hater, no sé. Entonces... Así que... O sea, no entiendo por qué es que significa. Entonces... Espera. Lo nuevo de YouTube. Ni sirvió para suicidarme, güey. ¿En serio? O sea... Güey, no sirvió para nada. Ni para suicidarme, güey. En dos veces ninguna de las ideas de las dos funcionó. ¿Por qué soy tan... No me había dicho nada. Sí, sí, sí. Si estarán a la mayoría de YouTube... Estas locas... Sí, ya pareció. Como iban a esto. Ahora falta... Ustedes... Like. Bueno, ¿qué estaba? Ah, sí. O sea... ¿Cómo que sí? ¿Cómo que yaoi? Bueno, también Gatsgamer hizo una... Una videoreacción. A ver dónde puede estar. Ahí está, bueno. Esperemos. Sé que lo voy a buscar. Bueno. Ahí está. Mira. Mira. Aquí dice... Me shippearon con Hyder Stray. Ahí dice ahí. Bueno, hizo un video de su venganza... Con el tonto de Yaoi. Espero que me dice enojen. Hyder, no se enojen, please. A ver. No se enojen, Cásense. Y ya... O sea, no entiendo por qué hay tantos... O sea, si fuera como... O sea, si este fuera mi hater... Dijera que... Dijera... Espere. Ahora sí. Ahora sí. Espere. No, no, no. Tengo que... Bueno. Tengo que verlo completo. Ese video se está la canta. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. ... Gracias por ver el video.